En la esquina de Uruguay, Yaguarón, un motociclista iba a ser multado por dos inspectores de tránsito de la Intendencia porque se desplazaba con el casco mal puesto y subió con el vehículo a la vereda donde circuló unos metros. Según se desprende del procesamiento judicial, los inspectores lo pararon y le pidieron los documentos. El motociclista accedió pero al mismo tiempo comenzó a insultarlos y a uno de ellos le dio un cabezazo y un golpe de puño en la cara. Policías que pasaban por el lugar en un patrullero detuvieron inmediatamente al agresor de 27 años de edad. Este último admitió en el juzgado el ataque al inspector pero aseguró haber sido destratado y agredido primero por el funcionario municipal. El inspector presentó lesiones en el rostro constatadas por el médico forense. Por no presentar antecedentes, el juez penal de 16º turno, Néstor Vareti Rodríguez, procesó al motociclista sin prisión por atentado y lesiones personales en concurso formal. Gracias por ver el video.